La llama luminosa de la antorcha centroamericana de la paz y la libertad, este ensuelo nicaragüense, con orgullo patrio entre las banderas azul, blanco y azul de los hermanos países de Nicaragua y Honduras, se realizó el acto de recibimiento de la antorcha en el puesto fronterizo de las manos en Nueva Segovia, celebrando juntos en hermandad el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Este pueblo de energías victoriosas, este pueblo dispuesto a continuar, así como a esos 200 años, por el bien común y a no permitir repetición ni retroceso alguno. La paz y la fraternidad son cantos desde esta humanidad hermosa. Esta hispanidad orgullosa que vibra, que clama, que ama, que habla en español y que atesora su historia, atesora su memoria, su música, nuestra poesía, nuestros colores, nuestras flores, nuestra naturaleza, nuestra música, nuestras danzas, fecundas, nuestra intensa convocatoria cultural, nuestra elocuente laboriosidad y nuestro sueño y afán de porvenir victorioso. A como dice el príncipe de las letras castellanas, y quiero hacer mención de él porque es orgullo patrio, Rubén Darío, en la paz está la lira, en la paz está la rosa, en la paz está la conciencia armoniosa, en la paz se respira el perfume vital de cada cosa. De Sandino y Morazán atesoramos como herencia bendita una entrega al servicio y al amor, que heredamos un sentido de certeza del tiempo que fluye en los tiempos y que genera riqueza en nuestras almas, fertilidad y garantía de triunfos que se crean porque se vislumbran, se alumbran y los realizamos. Esta antorcha que ha recorrido parte del territorio nacional hondureño, la que simboliza la luz que guía el entendimiento y la evolución del espíritu de libertad e integración del pueblo centroamericano, representa también la voluntad, la fuerza de superación, amor a la patria, el deseo de ejecutar grandes acciones que como centroamericanos debemos hacer para engrandecer nuestras naciones. Es así, como hago entrega de la misma para que siga su recorrido como memoria de esa gran noticia de la independencia de nuestros pueblos en el marco de 200 años de emancipación política. Posteriormente al recibimiento de la TEA Libertaria, la ministra de Educación entregó la antorcha al estudiante Sergio Uriel Blandón Cáceres del Instituto Nacional de Segovia Leonardo Matute, ganador de medalla de oro en salto alto y medalla de plata en salto triple en Juegos Escolares Nacionales, quien dio inicio al recorrido de la antorcha, acompañado por Dorian Zaid Martínez, mejor estudiante de educación primaria a nivel nacional, y Gabriela Sofía Rodríguez Castellón, coordinadora municipal de Federación de Estudiantes de Secundaria. Buenos días compañera Miriam Raudez, ministra de Educación en conmemoración del bicentenario de la independencia de Centroamérica. Recibo la antorcha centroamericana de la libertad, la que iniciará su recorrido por el territorio nacional en manos de atletas del movimiento deportivo Alexis Arguello y la Federación de Estudiantes de Secundaria, y será entregada en la ciudad de Managua al presidente de la república, comandante Daniel Ortega Saavedra. Septiembre, mi linda Nicaragua, patria y soberanía. Una vez que la TEA Libertad ingresó a la nación se encendieron réplicas para que pueda recorrer 500 kilómetros en caravana vehicular y en manos de estudiantes destacado en excelencia académica y deporte escolar, oficiales de la Policía Nacional y soldados del Ejército de Nicaragua, hasta ser entregada el día lunes 13 de septiembre al vecino país de Costa Rica. Les informó Erick García.